Presentamos Cambio X Express gracias a Redux, Clínica de la Belleza. En el capítulo anterior... Para lograr en Merli un rejuvenecimiento facial, y yo diría que en todos los pacientes es indispensable utilizar toxina botulínica. Nosotros usamos Dyspor, que es francés, y nos ha dado excelentes resultados. Realmente en Merli, como les había mencionado en programas anteriores, su ceja se cae, la cola de la ceja se va hacia abajo y eso hace que la mirada se vea triste, se ve un rostro realmente cansado, meditabundo, como que ya no tiene ánimos. Y realmente la toxina botulínica logra efectos espectaculares en la mirada, logra darle esa belleza, el ojo se abre y también el paciente se ve mucho más despierto, se ve anímicamente bastante bien. Entonces una de las cosas que siempre vamos a recomendar para un rejuvenecimiento facial, más que nada en tercio superior, es la aplicación de toxina botulínica. Por ejemplo en Merli, en esta fotografía no la vemos específicamente con gesticulación, pero podríamos buscar alguna imagen donde se vea los gestos dinámicos, porque la toxina va justamente en este tipo de arrugas que son las dinámicas, que es cuando sonreímos, cuando funcimos el ceño, por ejemplo, o cuando elevamos las cejas. Si logramos colocar la toxina botulínica en el paciente, eliminaríamos estas líneas de expresión porque el músculo se relaja. Entonces el paciente puede hacer todos los gestos, mostrar sus emociones sin necesidad que se marquen esas arrugas y que nos delaten en la edad. Entonces realmente la toxina es fabulosa para aquellos pacientes que quieren un rejuvenecimiento facial en tercio superior, que comprende contorno de ojos, entre cejo y frente. Lograríamos un rejuvenecimiento en toda la zona del tercio superior del rostro y con eso bajamos unos 10 y a veces, en algunos casos, hasta 15 años. Continuamos con el caso de Merlin y realmente hemos logrado cambios muy fabulosos. Vamos a hablar de su tercio inferior que comprende la última parte del rostro, que es el nasogeniano y la comisura mentolabial. Realmente en este caso hemos utilizado ácido hialurónico. Colocaríamos dependiendo de las necesidades del paciente un producto, ya sea permanente o semipermanente. En el caso de Merlin, para corregir el nasogeniano y la comisura mentolabial, al ser una línea no tan profunda, hemos utilizado ácido hialurónico. Con esto nosotros logramos atenuar esos surcos que no se vean tan profundos para que realmente le dé juventud al rostro. Ahora, este surco del nasogeniano, que es la línea de la sonrisa, es normal que esté en un paciente. Se ven, incluso en los niños que ya tienen ese tipo de arruguita, es normal que exista una arruga de ese tipo. Lo que no se ve muy bien es cuando está muy profundizado, cuando el surco ya es demasiado profundo. Realmente es una por el tipo de flacidez que se genera en el rostro del paciente y otra, por supuesto, la gesticulación. Cuando sonreímos, se empieza a marcar esta línea. Lo interesante de esto es que sí se puede atenuar, se la corrige, no se la debe eliminar por completo, justamente para dejar esa naturalidad en el rostro del paciente, que se vea bien, que existe un cambio, pero obviamente que las personas no se den cuenta de que se ha realmente colocado un producto en la zona. Entonces hay que hacerlo de una manera sutil, hay que tener bastante experticia para poder colocar el producto en estas zonas. Y el ángulo mentoniano, más que nada la comisura mentolabial, es una zona donde se tiene que saber trabajar bastante bien. Ya que la piel del paciente es mucho más fina, el producto se lo coloca un poquito más superficial y debe utilizarse una excelente técnica para el procedimiento. Por eso yo siempre les voy a recomendar que vengan a Redux Clínica para que ustedes tengan los resultados realmente deseados. No tengan un proceso o alguna complicación que no les guste, realmente tienen que buscar a profesionales que tengan experiencia, que tengan, estén avalados, que tengan programas de educación continuamente. Y por supuesto en Redux Clínica lo hacemos justamente para que usted tenga la satisfacción necesaria y la seguridad también. Entonces en Merlin, al ser la corrección del nasogeniano y la comisura mentolabial, también logramos el rejuvenecimiento facial. Y así poco a poco lograríamos armonizar y rejuvenecer totalmente el rostro del paciente. Ellas ya participaron y ahora cumplen su sueño en Cambio X Express con Redux Clínica. Vive junto a nosotros el proceso de transformación de cada una de las participantes. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes a las 11 horas 30 de la mañana por la señal de Canal 1. Inicio de espacio publicitario. Redux es la clínica dedicada a la belleza integral, siendo líderes en medicina estética del Ecuador, brindando a sus pacientes confianza, calidad y experiencia en áreas de medicina estética, cirugía plástica, rejuvenecimiento y armonización facial. Prestamos nuestros servicios de manera profesional y ética. Nuestra misión es continuar siendo la mejor clínica estética en el Ecuador, para darle a nuestros clientes todos los servicios que le permitan su bienestar y belleza integral. Son 19 años en los que Redux Clínica ha crecido de la mano de todos nuestros colaboradores, contando con 6 sucursales en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, gracias a quienes confiaron en la calidad y profesionalismo de todas las personas que día a día dan lo mejor de sí. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Hola, soy Daniela Almeida, reina de Quito, y he querido asesorarme con los mejores. Es por eso que he acudido a Redux. Ahora, como la soberana de la capital, con todas mis actividades y la agenda apretada que llevo a diario, me han aparecido unas pequeñas ojeras en la parte inferior del ojo, y es justamente una de las cosas que quisiera arreglar en mi rostro. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la parte del labio superior lo tengo un poco más delgado. Estoy segura que en Redux van a armonizar mi rostro y tendré los mejores resultados. Quiero invitarles a todos ustedes a que vean mi cambio aquí, en Redux. Redux, 20 años de experiencia, hace la diferencia. Hola, soy Andrea Bucarán y vengo a ser menesogenianos, y siempre pues estoy aquí en Redux con todos los famosos, que nos hacemos pequeños retoques. Ya sabes, si quieres cambiar tu vida, 1-890-60-90. Redux Clínica. Oh yeah. Redux Clínica. 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 Fin de espacio publicitario Ellas ya participaron y ahora cumplen su sueño en Cambio X Express con Redux Clínica Vive junto a nosotros el proceso de transformación de cada una de las participantes y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes a las 11 horas 30 de la mañana por la señal de Canal 1 Existen diferentes tipos de ojeras pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la ojera como la tiene Merlin Es una ojera pequeña realmente la bolsita parpebral no es muy grande por supuesto con los daños es probable que se acumule más grasa en esa zona y se necesite una oblega de aeroplastia pero por ahora en Merlin se puede corregir la ojera únicamente con ácido hialurónico Se puede colocar el ácido hialurónico debajo de la ojera justo donde se tiene un pequeño hundimiento un pequeño pliegue ahí se coloca el ácido hialurónico y realmente se logra una asimetría una asimetría en la zona y logramos que realmente la piel mejore muchísimo también en su calidad Ahora, lo que es la coloración con el ácido hialurónico sí se logra mejorar no en un 100% pero sí lograríamos un 70-75% de mejoría también con el ácido hialurónico recordemos que los vasitos sanguíneos que ocupan realmente todo nuestro rostro se notan mucho más en la zona de las ojeras porque la piel es muchísimo más fina la piel del contorno de los ojos es 5 veces más fina que la piel de nuestro rostro por ende, se van a transparentar estos vasitos sanguíneos y se ve mucho más oscura la piel de la zona pero en el momento de colocar el ácido hialurónico logramos una pequeña película de nuevo tejido en la zona que van a ocultar estos vasitos sanguíneos y mejoramos la coloración Ahora es importante que Merlin sepa que dentro de los tratamientos pos médico estético debería también realizarse una crema por ejemplo para despigmentar o podría realizarse plasma rico en plaquetas láser hay diferentes tipos de tratamientos que funcionan muy bien pos estos tratamientos entonces es importante saber que hay que tener hábitos de belleza no únicamente realizarse un procedimiento y olvidarse de la zona problemática sino que también hay que hacernos un apoyo domiciliario tener cuidado con ciertos productos que utilizamos y en este caso sería ideal utilizar un despigmentante para ojeras que realmente sí existen y van muy bien dentro de los tratamientos que podríamos hacer con Merlin está el láser y el tratamiento de plasma rico en plaquetas post tratamiento para poder mantener y lograr que los productos duren por muchísimo más tiempo ellas ya participaron y ahora cumplen su sueño en cambio X Express con Redux Clínica vive junto a nosotros el proceso de transformación de cada una de las participantes y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes a las 11 horas 30 de la mañana por la señal de Canal 1 Informativo Redux En lo que se refiere a ojeras tenemos varias razones por las que aparecen en nuestro rostro esta zona o parte de la piel es la más delgada o fina de nuestro cuerpo por lo que se ve de manera más obscura debido a los tejidos y vasos sanguíneos este color es variable dependiendo de la condición de cada persona como es la parte más delgada o delicada de la piel es mucho más vulnerable a factores externos como el tabaco la polución sobre exposición al sol lo que también provoca rugas en esta parte del rostro en casos más complicados pueden notarse o producirse unas bolsitas debajo de los ojos las cuales no se ven nada bien y le hacen ver a la persona con más edad y más cansada de lo que realmente está el ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo y que ayuda a hidratar y dar volumen a la piel evitando que la misma se arrugue y que dé un aspecto de mayor edad estos rellenos son tratamientos rápidos y con mínimo dolor que se hacen con infiltraciones lo cual ayuda a una recuperación inmediata para el paciente ven y conoce la reducción de ojeras procedimiento mínimamente invasivo que Redux Clínica tiene para ti para que luzcas más joven y bella y bella y bella y bella y bella en el Hoy vamos a ver el caso de Judit, una paciente de 32 años, como habíamos dicho, el surco nasogeniano aparece a temprana edad y ella es ese caso, una paciente de apenas 32 años de edad, donde vemos un surco muy marcado. Lo que vamos a hacer en este caso es una técnica combinada, vamos a hacer una subsición para separar esta línea que ya está muy marcada y vamos a colocar ácido hialurónico, con eso vamos a hacer realmente una corrección de ese surco, una corrección que le dure mucho tiempo, muchos años realmente, en esta técnica combinada, subsición y ácido hialurónico, en este caso nos va a dar excelentes resultados. Vamos a dejar a Judit en las mejores manos, en los profesionales de Redos Clínicas. Inicio de espacio publicitario Redux es la clínica dedicada a la belleza integral, siendo líderes en medicina estética del Ecuador, brindando a sus pacientes confianza, calidad y experiencia en áreas de medicina estética, cirugía plástica, rejuvenecimiento y armonización facial. Prestamos nuestros servicios de manera profesional y ética. Nuestra misión es continuar siendo la mejor clínica estética en el Ecuador, para darle a nuestros clientes todos los servicios que le permitan su bienestar y belleza integral. Son 19 años en los que Redux Clínica ha crecido de la mano de todos nuestros colaboradores, contando con 6 sucursales en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, gracias a quienes confiaron en la calidad y profesionalismo de todas las personas que día a día dan lo mejor de sí. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Fin de espacio publicitario Ellas ya participaron y ahora cumplen su sueño. En cambio, X Express con Redux Clínica. Vive junto a nosotros el proceso de transformación de cada una de las participantes. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, de lunes a viernes a las 11 horas 30 de la mañana, por la señal de Canal 1. Una de las cosas que nos fascinan a las mujeres es que los labios se vean voluminosos y sensuales. Esa carnosidad sí se puede lograr con ácido hialurónico y de hecho en Merlin hicimos un aumento de labios para mejorar su fisonomía en general. Por ejemplo, Merlin, al pesar de que no tiene los labios muy finos, al darle volumen sí le vamos a dar belleza y sensualidad mucho más a los labios. En este caso, juega un papel súper importante en el perfil de Merlin, ya que, por ejemplo, la punta de la nariz es chata, los labios se ven pequeños también por la edad y el mentón un poco plano. Entonces, en el momento en que colocamos labios, vamos a ir armonizando también su perfil y logrando que se vea muchísimo más bello y muchísimo más armónico también. Cuando tenemos líneas muy rectas, muy planas, se pierde belleza. Y si logramos darle volumen a los labios, vamos a ver, obviamente, una figura más linda en el perfil. De hecho, los labios para mí es una zona súper importante y muy delicada para poder tratar. Es ideal utilizar un ácido hialurónico. Nosotros no recomendamos ningún otro tipo de producto en labios, ya que es una zona, como les mencionaba, delicada. La piel es fina, debe quedar muy natural. Incluso al tacto, en el momento de los besos, también buscamos naturalidad. Entonces, la única sustancia que nosotros recomendamos para labios es ácido hialurónico. No sería bueno utilizar un producto permanente y por eso hago y recalco muchísimo en este tema del tipo de producto de utilizar en labios. No es permanente, pero sí se puede hacer un seguimiento como tal. Ver cuánto tiempo está durando el ácido hialurónico. Como les mencionaba, si hacemos tratamientos para mejorar calidad de piel, podemos extender la durabilidad del producto. Normalmente podría estar durando de nueve meses a un año y medio. Podemos extenderlo, sí, con unas buenas hidrataciones de piel o tratamientos que ayuden a alargar la vida del producto. Ahora, como les mencionaba en Merlin, podemos ver unas líneas que se generan en sus labios. Y se nota un aspecto de resequedad también. La coloración no le ayuda mucho. Y en el momento de colocar el ácido hialurónico, vamos a ayudar a la irrigación sanguínea. Mejorarán estas líneas, estas pequeñas líneas y la deshidratación de los labios. Y además, la coloración también va a mejorar. Así que, chicas, señoras, recomendadísimo colocarse aumento de labios. Va a ir muy bien. Van a darle belleza y también muchísima sensualidad al rostro. Pero, además de que se van a ver un poco más jóvenes, porque sabemos que con el paso de los años, esos labios se vuelven más finos. Perdemos carlosidad. Pero, hay soluciones y con el ácido hialurónico nosotros lo podemos lograr. Siempre acuden a manos de expertas, alguien que sepa cómo colocar ácido hialurónico en labios. No todas las técnicas son las adecuadas, así que es importantísimo una marcación y saber respetar las zonas en que no se debería colocar un ácido hialurónico. Por ejemplo, nuestra recomendación básicamente es siempre respetar las comisuras para que la boca tenga una buena forma y se vea natural. Entonces, hemos terminado con el tema de los labios de Marlene y, por supuesto, que quedó espectacular y muchísimo más sensual. Inicio de espacio publicitario. ¿Te encuentras en provincia? Redux Clínica te trae la consulta personalizada vía WhatsApp desde la comodidad de tu hogar. Envíanos tu foto de frente y perfil al número que aparece en pantalla y un asesor te brindará toda la información que necesites de nuestros exclusivos procedimientos en cirugía plástica, embellecimiento y rejuvenecimiento facial. Escríbenos desde dónde te encuentres y accede a las mejores promociones que solo Redux Clínica de la belleza te las puede dar. La experiencia hace la diferencia. Redux Clínica, con más de 18 años de experiencia en el Ecuador, pone a tu alcance la mayor tecnología y los mejores profesionales en medicina estética, cirugía plástica, dermatología y cosmetología, para hacer tus sueños realidad. Con la calidad ética y profesionalismo que nos caracteriza. Como pioneros en medicina estética en el Ecuador y la confianza de nuestros pacientes, visítanos, estamos en Quito, Oyequil, Ibarra y Cuenca. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Hola, mi nombre es María José Munibe y mi experiencia en Redux fue la mejor. Yo me acerqué allá porque quería realizarme una bichectomía porque me veía mi cara muy redonda. Mi problema siempre ha sido los cachetes porque como ven son un poco gorditos, redonditos y aquí en Redux voy a cambiar mi aspecto, voy a mejorar, voy a sentirme más bella y bueno, esperemos los resultados. Pero los resultados como pueden ver son magníficos, me encantó. La operación no tuvo ninguna complicación, duró más o menos entre 40 y 45 minutos, los especialistas fueron magníficos, no me dolió y la recuperación como ven es súper rápida. Ahora, después de mi tratamiento, estoy mucho más confiada para ir a mi certamen. En Redux, 20 años de experiencia hacen la diferencia. Hola, mi nombre es Bárbara, vine a Redux para cambiar un poco de mi físico, que no me siento tan conforme. Y pues espero, después de someterme a esta cirugía, sentirme bien conmigo misma. Confía en los mejores médicos cirujanos que Redux Clínica tiene. Y mira, ahora el resultado. Si estás pensando hacerte una cirugía, confía en Redux Clínica que tiene los mejores médicos. Si tú te cuidas, puedes llegar a ser y tener la cintura y el abdomen que siempre has soñado. Busca ponerte en manos de los mejores, como yo lo hice. Redux Clínica, la clínica de la belleza. La experiencia hace la diferencia. Redux es la clínica dedicada a la belleza integral, siendo líderes en medicina estética del Ecuador, brindando a sus pacientes confianza, calidad y experiencia en áreas de medicina estética, cirugía plástica, rejuvenecimiento y armonización facial. Prestamos nuestros servicios de manera profesional y ética. Nuestra misión es continuar siendo la mejor clínica estética en el Ecuador, para darle a nuestros clientes todos los servicios que le permitan su bienestar y belleza integral. Son 19 años en los que Redux Clínica ha crecido de la mano de todos nuestros colaboradores, contando con seis sucursales en Quito, Guayaquil y Barra y Cuenca. Gracias a quienes confiaron en la calidad y profesionalismo de todas las personas que día a día dan lo mejor de sí. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Fin de espacio publicitario. Ellas ya participaron y ahora cumplen su sueño en Cambio X Express con Redux Clínica. Vive junto a nosotros el proceso de transformación de cada una de las participantes. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, de lunes a viernes a las 11 horas 30 de la mañana, por la señal de Canal 1. En el próximo capítulo. Dentro de los procedimientos que hicimos en Marlin, fue toxina botulínica en tercio superior, para darle amplitud a los ojos, darle más vida también a su mirada. Y también en las ojeras se corrigió con ácido hialurónico, para poder eliminar esa pequeña bolsita parpebral que ya se empezó a formar. Y lo que más le molestaba a ella era su nariz. A pesar de que ya pasó por un proceso quirúrgico, no quedó 100% satisfecha. Pero existen procedimientos como la rinomodelación que sí logran que la paciente quede un 100% satisfecha después de una cirugía. Hola, mi nombre es Carla Altamirano, tengo 39 años. He venido aquí a la clínica Redu, porque no me gusta mi parte abdominal, ya que yo tengo cuatro hijos y eso ha implicado que mi piel se estire mucho. Tuve una cesárea que fue mi última hija. Con esa cesárea el vientre bajo se me ha colgado un poco. Quiero mejorar esa parte de mi cuerpo. El proceso de mi cirugía fue realmente muy bueno. Estuve con unos excelentes profesionales, con la mejor tecnología. La recuperación fue excelente. Todo el tiempo la clínica Redux estuvo pendiente de mi cambio, pendiente de mi recuperación, con los mejores tratamientos. Y hoy me siento fabulosa, me siento rejuvenecida, me siento con ánimo, me siento muy feliz realmente. Siento que no solamente el cambio es por fuera, sino realmente por dentro. Me siento una mujer más segura, más activa, con muchas ganas de seguir y de continuar todo este lindo proceso que hemos pasado. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Redux es la clínica dedicada a la belleza integral, siendo líderes en medicina estética del Ecuador, brindando a sus pacientes confianza, calidad y experiencia en áreas de medicina estética, cirugía plástica, rejuvenecimiento y armonización facial. Prestamos nuestros servicios de manera profesional y ética. Nuestra misión es continuar siendo la mejor clínica estética en el Ecuador, para darle a nuestros clientes todos los servicios que le permitan su bienestar y belleza integral. Son 19 años en los que Redux Clínica ha crecido de la mano de todos nuestros colaboradores, contando con 6 sucursales en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Gracias a quienes confiaron en la calidad y profesionalismo de todas las personas que día a día dan lo mejor de sí. 20 años de experiencia hacen la diferencia. Hemos presentado Cambio X Express, gracias a Redux Clínica de la Belleza.